Hoy damos lectura a cuatro cuentos de el autor italiano Giovanni Papini. 1. Dos imágenes en un estanque. 2. El mendigo de almas. 3. ¿Quién eres? 4. El espejo que huye. 5. De Giovanni Papini diría Jorge Luis Borges. A semejanza de Poe, que sin duda fue uno de sus maestros, Giovanni Papini no quiere que sus relatos fantásticos parezcan reales. Desde el principio el lector siente la irrealidad del ámbito de cada uno. Y ahora damos comienzo al primero de estos cuentos. Que espero que te gusten. 2. Dos imágenes en un estanque. 1. Un relato de Giovanni Papini Solo para volver a ver mi rostro en un estanque muerto, lleno de hojas muertas, en un jardín estéril, me detuve después de tanto tiempo en la pequeña capital. 3. Cuando me aproximaba a ella no pensaba tener otro motivo que este. 4. Regresando del mar y de las grandes ciudades de la costa, sentía el deseo de las cosas ocultas, de las calles estrechas, de los muros silenciosos y un poco ennegrecidos por las lluvias. 5. Estaba seguro de hallar todo eso en la pequeña capital, en la ciudad donde había estudiado durante cinco años, con maestros de clásicas barbas blancas, las cienzas más germánicas y más fantásticas. 6. Recordaba a menudo la querida ciudad. 7. Tan sola en medio de la llanura, como una exilada, he pensado siempre que existen también ciudades desterradas de su propia patria, sin río, sin torres ni campanarios, casi sin árboles, 7. Pero totalmente quieta y resignada en torno al gran palacio Rococó, en el que charla y duerme la corte. 8. En las calles, a cada cien pasos, hay un pozo y, junto al pozo, una fuente y sobre cada fuente un guerrero de terracota, pintado de azul y rojo pálido. 9. Recordaba también la casa en que viví durante los años de mi aprendizaje científico. 10. Mis ventanas no se abrían sobre la plaza, sino sobre un gran jardín cerrado entre las casas, donde había, en un rincón, un estanque circuito por rocas artificiales. 10. A nadie le importaba el jardín. El viejo señor había muerto y la hija, aburrida y devota, consideraba a los árboles como herejes y a las flores como vanidosas. 11. También el estanque había muerto por su culpa. Ningún chorro brotaba ya de su seno. El agua parecía tan cansada e inmóvil como si fuese la misma desde hacía una cantidad enorme de años. 11. Por lo demás, las hojas de los árboles la cubrían casi enteramente e incluso las hojas parecían haber caído allí en otoños, míticamente lejanos. 12. Este jardín fue el sitio de mis alegrías mientras vivía en la pequeña capital. 13. Tenía la libertad de poder visitarlo cada hora y cuando los maestros no me llamaban me sentaba con algún libro junto al estanque. 14. Y cuando estaba cansado de leer o la luz menguaba, intentaba mirar mis ojos reflejados en el agua o contaba las viejas hojas y seguía con estática ansiedad sus lentos viajes bajo el halito desigual del viento. 15. Algunas veces las hojas se apartaban o se reunían todas en el fondo y entonces veía en el agua mi rostro y lo contemplaba tan largamente que me parecía no existir más por mí mismo, con mi cuerpo, sino ser solamente una imagen fijada en el estanque por la eternidad. 16. Fue por eso que corrí inmediatamente al jardín. Apenas llegué a la pequeña capital. Habían pasado ya muchos años, pero la ciudad se mantenía igual. 17. Por las mismas calles estrechas pasaban las mismas mujeres enanas y amarillentas de cofias ajadas y los guerreros de terracota, inútiles y ridículos, se apoyaban en el puño de las espadas sobre las habituales fuentes. 18. Y también el jardín estaba tal como yo lo había dejado. 19. También el estanque estaba como yo lo vi por última vez, antes de regresar a mi patria. 20. Alguna mata de más en los canteros, alguna hoja de más en el estanque y todo el resto como antaño. 21. Quise entonces volver a ver mi cara en el agua y me di cuenta de que era diferente, muy diferente de aquella que tan lúcidamente recordaba. 22. El encanto de ese estanque, de ese sitio volvió a apoderarse de mí. 23. Me senté sobre una de las rocas artificiales y con la mano moví las hojas muertas para formar un espejo más grande a mi rostro palidecido y transfigurado. 24. Permanecí algunos minutos mirando mi imagen y pensando en las leyes del tiempo cuando vi dibujarse en el agua otra imagen junto a la mía. 25. Me volví bruscamente. Un hombre se había sentado a mi lado y se reflejaba junto a mí en el estanque. 26. Lo miré sorprendido, volví a mirarlo y me pareció que se me asemejaba un poco. 27. Dirigí de nuevo los ojos al estanque y contemplé otra vez su imagen reflejada sobre el fondo sombrío. 28. Al instante comprendí la verdad. Su imagen se parecía perfectamente a la que yo reflejaba siete años antes. 29. En otro tiempo, quizás, aquello me hubiera espantado y seguramente habría gritado como o quien se haya preso en el círculo de alguna invencible obsesión. 30. Pero yo sabía ahora que solamente lo imposible se vuelve real algunas veces y por lo tanto no sentí en menor asomo de terror. 31. Tendí la mano al hombre que me la estrechó y le dije 31. Sé que tú eres yo mismo, un yo que pasó hace mucho, un yo que creía muerto pero que vuelvo a ver aquí tal como lo dejé, sin cambio visible. 31. Y no sé, oh, mi yo pasado, que deseas de mi yo presente pero sea lo que fuere, no sabré negártelo. El hombre me miró con cierto estupor, como si me viera por primera vez y respondió después de unos instantes de vacilación. 32. Quisiera estar un poco contigo. Cuando tú creíste partir definitivamente yo permanecía aquí, en esta ciudad donde no pasa el tiempo, sin moverme, sin hacer nada, esperándote. 33. Sabía que regresarías. 34. Habías dejado la parte más útil de tu alma en el agua de este estanque y de esta alma yo he vivido hasta hoy. 35. Pero ahora quisiera unirme nuevamente a ti, permanecer estrechado a ti, viviendo contigo, escuchando de ti el relato de tus vidas de todos estos años. 35. Yo soy como tú eras entonces y no conozco de ti más que lo que tú conocías entonces. 36. Comprende mi ansiedad de saber o de escuchar. Hazme de nuevo tu compañero hasta que partas una vez de esta ciudad exiliada del mundo y del tiempo. 37. Asentí con la cabeza y salimos del jardín tomados de la mano como dos hermanos. 37. Comenzó entonces para mí uno de los periodos más singulares de mi vida. 38. Esta vida mía tan diferente ya de los otros hombres. 39. Viví conmigo mismo, con mi yo transcurrido, algunos días de imprevista alegría. 39. Mis dos yo. Caminaban por las calles mal empedradas en medio del silencio que reinaba desde hacía tanto tiempo en la pequeña capital. 40. Un silencio que trataba del siglo de sin mí oscabo. 41. Y conversaban incesantemente tratando de recordar las cosas que vieron, los hombres que conocieron, los sentimientos que los agitaron, los sueños que dejaron un amargo sabor en sus espíritus. 41. Las dos almas, la antigua y la nueva, buscaron juntas la universidad, silenciosa y sepulcral como un monumento. 42. Un misterio montañés. Recorrieron el jardín a la francesa, detrás del palacio Rococo, donde las estatuas mutiladas y ennegrecidas no concedían más de una mirada a las alamedas infinitas y se aventuraron hasta el ir en sí una chacra mal excavada que, por decreto de los viejos príncipes, había llegado a obtener el nombre del lago. 43. No puedo recordar aquellos días de paseos y de confidencia sin que desfallezca por un instante mi corazón. 44. Pero luego de las primeras horas de fusión, después de los primeros días de vocaciones, comencé a sentir un tedio y inenarrable al escuchar a mi compañero. 45. Ciertas ingenuidades, ciertas brutalidades, ciertos modos grotescos que continuamente exhibía, me desagradaban. 46. Me percaté, además, al hablar extensamente con él, de que estaba lleno de ideas ridículas, de teorías ya muertas, de entusiasmo provincianos hacia cosas y seres, que yo ni siquiera recordaba. 47. Confiaba en ciertas palabras, se conmovía con ciertos versos, se exaltaba ante ciertos espectáculos que a mí, en cambio, me inspiraban muecas o sonrisas. 48. Su cabeza estaba llena todavía de ese romanticismo genérico desproporcionado, hecho de cabelleras desmelenadas de montañas malditas, de bosques tenebrosos, de tempestades y de batallas con redoblar de truenos y tambores. 49. Y su corazón se deshacía en aquel patos germánico, flores azules, luna entre nubes, tumbas de castas novias, cabelgatas nocturnas, etc., del cual vivían los esmirriados petimetres melancólicos y las señoritas rubias un poco obesas. 49. Su ingenuo orgullo, su inexperiencia del mundo, su ignorancia profunda de los secretos de la vida que al principio me divertían, terminaron por cansarme, por suscitar en mí una especie de compasión despreciativa que poco a poco llegó a la repugnancia. 50. Durante algunos días, aún, supe resistir mi deseo de insultarlo o de huir, pero una mañana, luego de que hubo declamado con gran énfasis un lid estúpidamente conmovedor, sentí que medio desprecio iba transformándose en odio. 51. Y sin embargo, pensé, yo mismo he sido en otra época ese hombre del que me burlo, este joven ridículo e ignorante. 52. Él es todavía de alguna manera yo mismo. 53. Durante estos largos años yo he vivido, he visto, he adivinado, he pensado, y él ha permanecido aquí en la soledad, intacto, perfectamente igual a ese que era yo el día en que dejé. 53. Ahora mi yo presente desprecia mi yo pasado, y sin embargo en este tiempo yo creía, más que hoy todavía, ser el hombre superior, el ser alto y noble, el sabio universal, el genio expectante. 54. Y recuerdo que entonces despreciaba mi yo pasado, mi pequeño yo de niño ignorante y sin refinamiento todavía. 55. Ahora desprecio aquel que despreciaba. 55. Y todos estos menospreciadores y menospreciados han tenido el mismo nombre, han habitado el mismo cuerpo, se presentaron ante los hombres como un solo ser vivo. 55. Después de mi yo presente se formará otro que juzgará mi alma, de hoy tal como yo juzgo hoy a la de ayer. 55. ¿Quién tendrá piedad de mí si yo no la tengo para mí mismo? 55. Mientras yo pensaba esto, el yo antiguo me hablaba y declamaba. 56. Yo no tenía nada ya para decirle y callaba. Él no tenía nada más para decirme, pero en vez de callar, fabricaba frases y recitaba poesías horriblemente extensas. 56. ¿Qué había ahora de común entre nosotros? 57. Habiendo agotado los recuerdos del pasado lejano, yo no podía hablar con él del pasado próximo. 58. De todo mi mundo reciente de bellezas conocidas, de corazones amados y destrozados, de paradojas improvisadas en torno a la mesa de té, 58. Y mucho menos del sueño doloroso que ocupa ahora íntegramente mi alma. 59. Era inútil decirle todo eso. Él no me comprendía. 60. El sonido de ciertas palabras que me sugería toda una escena, las asociaciones de ideas de un perfume, de un nombre, de un rumor, nada le decían a su alma. 61. Y si consentía, me escuchaba con curiosidad, pero sin sentir, sin comprender, sin revivir conmigo lo que yo le narraba. 62. Sus ojos se perdían en el vacío y apenas yo enmudecía, recomenzaba sus declamaciones y sus melosidades sentimentales. 63. Llegó, pues, un día, en el que el odio contra ese pasado yo mío no supo ya contenerse. 64. Le dije entonces con mucha firmeza que no podía más vivir con él y que debía separarme de su compañía para acabar con mi disgusto. 65. Mis palabras le sorprendieron y lo entristecieron profundamente. 66. Sus ojos me miraron suplicando. Su mano me estreñó con más fuerza y me la estrechaba. 67. ¿Por qué quieres dejarme? Dijo con su odiosa voz teatral de teatral apasionamiento. ¿Por qué quieres dejarme una vez más solo? 68. Te he estado esperando durante tanto tiempo en silencio. Durante tantos años he contado las horas que me acercaban a estos momentos. 69. Y ahora que estás conmigo, ahora que te amo, que hablamos del amor y de la belleza del mundo, de los pesares, de sus criaturas, ¿quieres dejarme solo en esta ciudad tan triste, tan lentamente triste? 69. No respondí a sus palabras sino con un gesto de rabia. 69. Pero cuando me adelanté, para irme, sentí su brazo aferrarme con violencia y escuché de nuevo su voz, que me decía sollozando. 69. No, tú no partirás, no te dejaré partir. 69. Soy tan feliz ahora de poder hablar a alguien que puede comprenderme, a alguien que todavía tiene un corazón ardiente, que viene de las ciudades de los vivos, 70. Que puede escuchar todos mis gemidos y acoger mis confesiones, no. 70. Tú no partirás, no podrás partir. No permitiré que te vayas. 70. Tampoco esta vez respondí, y todo el día permanecí con él sin hablar. 71. Él me miraba en silencio y me seguía siempre. 71. Al día siguiente me preparé para irme, pero ese plantón de la puerta no me dejó salir hasta que no le hubo prometido que me quedaría con él. 72. Así pasaron todavía cuatro días. Yo intentaba eludirlo, pero él me perseguía constantemente, aburriéndome con sus lamentaciones e impidiéndome, aun por la fuerza, abandonar la ciudad. 73. Mi odio, mi desesperación crecían de hora en hora. 74. Finalmente, al quinto día, viendo que no podía liberarme de su celosa vigilancia, pensé que sólo me quedaba un medio y salí resueltamente de casa, seguido de su lamentable sombra. 74. También aquel día anduvimos por el estéril jardín donde tantas horas había pasado yo con su alma, y nos aproximamos también aquel día al estanque muerto cubierto de hojas muertas. 75. También aquel día nos sentamos sobre las falsas rocas y separamos con la mano las hojas para contemplar nuestras imágenes. 76. Cuando nuestros dos rostros aparecieron juntos sobre el espejo sombrío del agua, me volví rápidamente, aferré a mi yo pasado por los hombros y lo arrojé de cara al agua en el sitio donde aparecía su imagen. 76. Empujé su cabeza bajo la superficie y la sustuve quieta con toda la energía de mi odio exasperado. 76. Él intentó resistirse. Sus piernas se agitaron violentamente, pero su cabeza permanecía bajo el remolino trémbulo del estanque. 76. Después de algunos instantes sentí que su cuerpo se aflojaba y debilitaba. Entonces lo solté y cayó aún más bajo, hacia el fondo del agua. 77. Mi odioso yo pasado. Mi ridículo y estúpido yo de otros años había muerto para siempre. 77. Abandoné con calma el jardín y la ciudad. Nadie me molestó jamás por este hecho. 77. Y vivo ahora todavía en el mundo, en las grandes ciudades de la costa, y me parece que me falta algo cuyo preciso recuerdo no poseo. 78. Cuando me asalta la alegría con sus tontas risas pienso que soy el único hombre que ha matado a su yo y que vive todavía. 79. Pero eso no es suficiente para que permanezca serio. 80. Fin. El mendigo de almas Un relato de Giovanni Papini Había gastado, en las primeras horas de la noche, los últimos cinco céntimos que me quedaban para un café, sin que la habitual bebida me hubiese dado la inspiración que buscaba y de la cual tenía urgente necesidad. 80. En aquellos tiempos padecía casi siempre de hambre, hambre de pan y de gloria, y ningún padre ni hermano existían para mí en el mundo. 80. El director de una revista, un hombrón pálido y taciturno, aceptaba mis cuentos cuando no tenía nada mejor que publicar y me daba cada vez 50 liras, ni más ni menos. 80. Cualesquiera fuesen el valor y la extensión de lo que le llevaba. 80. En aquella noche de enero el espacio estaba lleno de viento y de campanas, de un viento nervioso y gruñón, y de campanas horriblemente monótonas. 80. Había entrado en el gran café, luz blanca, caras soñolientas, y había vaciado lentamente mi taza, 80. Esforzándome por despertar en mi cerebro la reminiscencia de alguna curiosa aventura, 80. Obstinándome en aguijonear mi imaginación para que creara una historia cualquiera que diese de vivir por algunos días. 80. Tenía necesidad de escribir un cuento esa noche misma para llevárselo a la mañana siguiente al director, 80. Quien me anticiparía lo suficiente como para poder comer hasta saciarme. 80. Por lo tanto me hallaba dolorosamente atento al río de mis pensamientos pronto a saltar sobre la primera idea, 80. La imagen inicial que se prestará a llenar el montoncito de hojas blancas ya numeradas dispuesto ante mí. 80. Pasaron así cuatro horas. 80. De inútil y nerviosa espera. 80. Mi alma estaba vacía, mi imaginación lenta, mi cerebro cansado. 80. Renuncié. 80. Puse sobre la mesa las últimas monedas y salí. 80. No bien estuve fuera. 80. Una frase imprevista se apoderó de mi mente, una frase que había escuchado repetir muchas veces y cuyo autor no recortaba. 80. Si un hombre cualquiera, incluso el más simple, 80. Supiese narrar su vida entera construida, 80. Una de las más grandes novelas que se hayan escrito nunca construiría. 80. Durante cerca de diez minutos, 80. Esta frase ocupó y dominó mi mente sin que yo fuera capaz de extraer de ella ninguna consecuencia. 80. Pero cuando estuve cerca de casa me detuve y de improvisto me pregunté. 80. ¿Por qué no hacer esto? 80. ¿Por qué no contar la vida de un hombre cualquiera, un hombre verdadero, del primer hombre común con que tropiece? 80. Yo no soy un hombre común y, por otra parte, he contado mi vida tantas veces en mis cuentos que no sabía qué cosa nueva agregar. 80. Es necesario que yo encuentre ahora inmediatamente a un hombre cualquiera, alguien que no conozca, un hombre normal, y que lo fuese a decirme quién es y qué ha hecho. 80. Esta noche tengo absolutamente necesidad de una vida humana. 81. No quiero pedir a nadie una limosna en dinero, pero pediré y exigiré por la fuerza una limosna biográfica. 81. Este proyecto era tan simple y singular que decidí ejecutarlo enseguida. 82. Volví la espalda a mi casa y me dirigí hacia el centro de la ciudad, donde en esa hora tardía aún podría encontrar hombres. 83. Y así marché, nuevo y extraño mendigo, en busca de la víctima que usufructaría. 84. Cabiné rápidamente mirando hacia adelante, clavando la mirada en el rostro de los transeúntes y tratando de elegir bien a quién debía saciar mi hambre. 85. Como un ladrón nocturno o un agresor ratero, me situé al acecho de una enculcijada y esperé al paso de un hombre cualquiera, 85. El hombre común a quien implorar, la caridad de una confesión. 85. Al primero que pasó bajo el farol, estaba solo y me pareció de mediana edad. 86. No quise detenerlo porque su cara surcada por extrañas arrugas era demasiado interesante y yo quería realizar la experiencia en las condiciones menos favorables. 87. Pasó también un jovencito envuelto en un cabán, 87. Pero sus cabellos revoloteantes y sus ojos de mascador de asís me detuvieron porque adiviné en él a un soñador, 87. Un fantasioso, un alma no suficientemente usual y común. 88. El tercero que pasó, viejo y completamente lampiño, canturreaba para sí con infecciones melancólicas, 89. Un motivo popular español que debía recordarle toda una vida plena de sol y de amor, una vida dorada, báquica, meridional. 89. Tampoco él me servía, no lo detuve. 89. Yo mismo no sé recordar con exactitud mi exasperación de esos momentos. 90. Imaginen a este singular bandolero, mendicante, hambriento, excitado que espera en una encrucijada un hombre que no conoce, 90. Que desea escuchar una vida que ignora, que arde en el deseo de arrojarse sobre una presa desconocida. 90. Y como por un absurdo y despectivo azar, los hombres que pasan no son los que él busca, 90. Son hombres que llevan en la cara los signos de su originalidad y de su vida fuera del ordinario. 90. ¿Cuánto había dado en esos instantes para ver ante mí a uno de aquellos innumerables filisteos, 90. De rostros rosados y tranquilos como los de los cerdos jóvenes que me habían provocado náuseas o divertido tantas veces? 90. En esa época yo era empecinado y animoso, y esperé todavía bajo el farol, que a ratos se oscurecía o resplandecía, 90. Según los vaivenes del viento. Las calles estaban ya desiertas a esa hora y el viento había alejado a los noctámbulos. 90. Solo algunas sombras presurosas animaban la ciudad. Una de ellas pasó finalmente bajo el farol donde esperaba, e inmediatamente vi que me servía. 90. Era un hombre ni joven ni viejo, ni demasiado buen mozo ni desagradable de rostro, de ojos calmos, 90. Bigotes bien rizados y cubiertos de un pesado gabán en buen estado. 90. No bien pasó a mi lado, di algunos pasos y lo detufe. 90. El hombre se echó hacia atrás del susto y levantó un brazo como para defenderse, pero lo calmeé enseguida. 91. No tema usted nada, señor. Le dije con mi voz más suave. 91. No soy ni un asesino, no soy ni un ladrón, ni tampoco un mendigo. 92. Un mendigo en realidad sí, pero no pido monedas. 93. No le pediré más que una cosa y una cosa que no le costará nada. 93. Que me cuente su vida. 94. El hombre abrió desmesuradamente los ojos y nuevamente se echó hacia atrás. 95. Advertí que me creía loco y por eso continué con la mayor calma. 95. No soy lo que usted cree. 95. Soy solamente algo parecido, o sea, un escritor. 96. Debo escribir para mañana un cuento y ese cuento me salvará del hambre y quiero que me diga quién es y cuál ha sido su vida hasta ahora para que con ella pueda tener el argumento de mi relato. 96. Tengo una total necesidad de usted, de su confesión, de su vida. 97. No me niegue esta gracia. No rehúse ayudar a un miserable. 97. Usted es lo que yo buscaba y con la materia que me dé quizá escriba mi obra maestra. 97. Al oír estas palabras el hombre pareció conmoverse y no me miró ya con miedo, sino más bien con piedad. 97. Si mi vida le es tan necesaria, dijo. 97. No tengo ninguna dificultad en contársela, tanto más que es de una simpleza absoluta. 98. Nací hace 35 años de padres acomodados, honestos y bien pensantes. 98. Mi padre era empleado. Mi madre tenía una pequeña renta. Fui hijo único y a los 6 años comencé a ir a la escuela. 98. A los 11 completé los estudios primarios sin que hubiese estudiado mucho o poco. 98. A esa edad ingresé en la escuela preparatoria, a los 16 en el liceo. A los 19 en la universidad. 99. A los 24 me gradué siempre sin dar pruebas de inteligencia demasiado brillante o de necedad irremediable. 99. Cuando obtuve el título, mi padre me consiguió un empleo en el ferrocarril y me presentó a mi prometida. 99. El empleo me absorbe 8 horas diarios y no requiere más que un poco de memoria y de paciencia. 99. Cada 6 años, mi sueldo aumenta automáticamente en 200 liras. 99. Sé que a los 64 tendré una jubilación de 3.453 liras y 62 centavos. 99. Mi prometida me convenía y me casé con ella al año. Nunca hubo entre nosotros inútiles sentimentalismos. 99. Iba a visitarla tres veces por semana y, dos veces al año para su cumpleaños y en Navidad, le llevaba haciendo regalos y le daba dos besos. 99. De ella he tenido dos hijos, un varón y una niña. 99. El varón tiene diez años y será ingeniero. La niña tiene nueve y será maestra. 99. Vivo tranquilo, sin sobresaltos y sin mareos. 99. Me levanto todas las mañanas a las ocho y a las nueve por la noche voy a un café donde hablo de la lluvia y de la nieve, de la guerra y del gobierno con cuatro compañeros de la oficina. 99. Y ahora que le he contestado déjeme irme porque han pasado diez minutos de la hora en que debo regresar a casa. 99. Y dicho esto, con gran calma el hombre hizo demanda irse. 99. Quedé por un momento perturbado por el miedo. 99. Aquella vida monótona, común, regular, prevista, medida, vacía. 99. Me llenó de una tristeza tan aguda, de un terror tan intenso, que casi estuve a punto de romper en llanto y escapar. 99. Y sin embargo, me demoré todavía. 99. Y aquí me dije el famoso hombre normal y común, el nombre del cual los médicos austeros no desprecian y no condenan como dementes y degenerados. 99. Aquí está el hombre modelo, el hombre tipo, el verdadero héroe de nuestros días, la pequeña rueda de la gran máquina, la piedrecita de la gran muralla, el hombre que no se nutre de sueños malsanos ni de locas fantasías. 99. Este hombre, que yo creía imposible, inexistente e imaginario, está ante mí, medroso y terrible en la inconsciencia de su incolora felicidad. 99. Pero el hombre no esperó al término de mis pensamientos y se adelantó para irse. 99. Todavía aterrorizado, pero con obstinación, lo seguí y le pregunté. 99. ¿En verdad no hay nada más en su vida? ¿Nunca le sucedió nada? ¿Ninguno ha tratado de matarlo? ¿Su mujer no lo ha traicionado? ¿Sus jefes no lo han perseguido? 99. Nada de eso me ha ocurrido. Respondió con una cortesía algo molesta. Nada de lo que me dice. Mi vida ha transcurrido en calma igual, regular, sin demasiadas alegrías, sin grandes dolores, sin aventuras. 99. Sin ninguna aventura, señor. Lo interrumpí. Por lo menos una. 99. Trate de recordar bien. Busca en su memoria. No puedo creer que no le haya sucedido nada nunca siquiera una sola vez. Su vida sería verdaderamente demasiado horrible. 99. Le aseguro que no he tenido nunca ninguna aventura. Respondió el hombre común con un esfuerzo extremo de gentileza. Por lo menos hasta esta noche. 99. Me encuentro con usted, señor novelista. Ha sido mi primera aventura. Si tiene necesidad de ella, cuéntela. 99. Y sin darme tiempo para contestarle, se fue, tocándose ligeramente el ara de sombrero. 99. Yo permanecí todavía algunos momentos parado en ese lugar, como bajo la sed pesadilla de una cosa increíble. 99. Volví por la mañana a mi cuarto y no escribí el cuento. 99. Desde esa noche, no logro más reírme de los hombres comunes. 100. Fin. ¿Quién eres? Un relato de Giovanni Papini. El asunto empezó de un modo muy sencillo. Una mañana no recibí ni siquiera una carta. Hacía muchísimos años que no me ocurría eso y quedé sorprendido y amoscado. Me importaba enormemente la correspondencia, ya que es una de las pocas posibilidades de lo imprevisto que permanecen en nuestra existencia, y todos los días la esperaba con una ansiedad que se volvía casi febril cuando esperaba alguna respuesta importante. Ya fuesen carta de mujeres lejanas que solicitaban un amor inútil, o de desconocidos entusiastas que intentan hacernos penetrar en sus vidas, o de amigos olvidados que de improviso surgen del pasado y nos exponen los deseos y los arrepentimientos de las últimas etapas de la vida, o de descubridores y profetas provincianos que nos quieren imponer sus tonterías o bien esperan que las refutemos, o incluso de insignificantes hombres de negocios o de parientes de tercer grado. El examen de mi correspondencia diaria, que en aquel tiempo era bastante voluminosa, se había convertido en uno de mis grandes placeres, y aquella mañana no recibí una sola carta a un solo diario. La impresión fue penosa, pero breve. Supuse que se trataba de una casualidad y que al día siguiente recibiría muchas más cartas que de ordinario. Para distraerme, salí de casa. La ciudad era perfectamente igual a la del día anterior. Las calles estaban franqueadas por las mismas casas y en los comercios habituales los mismos empleados vendían idénticos objetos e indefinidos compradores. Los carteles que veía comúnmente no registraban cambio alguno. Los carros que rodaban sobre el empedrado no diferían en nada de los que siempre había contemplado. Los hombres que se apresuraban aquí y allá estaban vestidos como de costumbre. Por primera vez experimenté cierta impresión de encarcelamiento frente a esta continuidad de cosas iguales. Pero pensé, enseguida, que mi impresión era estúpida y no supe hallar ninguna razón que justificara el hecho de encontrarme fuera de casa a esa hora. Decidí regresar y, cuando hubo atravesado la plaza para dirigirme a la calle en que vivo, di con un viejo profesor que había conocido de niño y que a menudo se detenía a conversar conmigo acerca de sus teorías sobre la multiplicación artificial de las diferencias. Lo saludé quitándome el sombrero y llamándolo por su nombre, pero el viejo continuó su camino sin siquiera percatarse. Eché la culpa a su miopía y pensé, por otra parte, que estaba distraído y no le costaría lo que lo abortaran. Por eso no intenté seguirlo y volví a casa algo irritado por esta ocasión perdida de hallar distracción. La jornada había comenzado mal y decidí no salir ya de casa. Me consolé saboreando con el pensamiento el placer de las innumerables cartas que me llegarían la mañana siguiente. Pasé la noche algo menos tranquilo de lo habitual, pero por fin llegó la mañana. Esperé la hora del correo con ridícula impaciencia. Pasé cerca de media hora junto a la ventana para ver si llegaba el cartero. Por fin lo vi acercarse a mi casa, pero tampoco esa mañana había cartas para mí. Este repetido silencio de mis corresponsales me turbó muchísimo. Pasé todo el día dedicado a inventar pretextos, excusas, hipótesis para disminuir y explicar este hecho para mí gravísimo. Esperé una vez más al día siguiente y llegó la nueva mañana y por tercera vez no había recibido ninguna carta. Entonces no me pude contener. Bajé a la calle, llamé al cartero, que fingió no reconocerme y le hice revolver la cartera hasta el fondo para seccionarme de que no había nada para mí. Se me ocurrió entonces un extraño pensamiento, que hubiese una especie de conspiración en mi contra para separarme de mis amigos y que algún empleado postal fuera uno de los cómplices. Carecía en absoluto de indicio alguno acerca de los motivos de esta conspiración, pero lo que me ocurría era tan extraño que, por fuerza, debía recurrir a suposiciones todavía más extrañas. Por ello me dirigí al edificio central del correo. Hablé con el director. Hice realizar averiguaciones y no se halló nada normal. Ninguno aparentaba a conocerme y todos se sorprendieron mucho de mis sospechas. Salí de allí deprimido y casi humillado y comencé a caminar al azar por la ciudad, atormentándome vanamente para comprender las razones del singular e imprevisto silencio que se había hecho a mi alrededor. Mientras paseaba encontré a un amigo del café con el cual bromeaba en buena gana en ciertas veladas invernales, cuando la niebla es tan densa que hasta el rostro de un imbécil nos reconforta. Me detuve ante él sonriendo, pero él se apartó rápidamente y luego, de haberme arrojado una mirada de sorpresa, se alejó apurando el paso. —¿Te has vuelto loco? —le grité furiosamente. —¿Por qué no quieres hablarme? No obtuve ninguna respuesta y él ni se volvió siquiera. Era famoso como uno de esos idiotas alegres que se creen divertidos y algunas de sus chanzas eran célebres. Supuse, pues, que quería reírse de mí fingiendo no reconocerme y continué caminando, sin ocuparme más de él. Pero al proseguir reflexionando sobre las causas del silencio universal que me rodeaba, no pude menos que pensar en las personas que no habían querido reconocerme. Sospeché que podía haber una relación entre los dos hechos, pero vi que, de ese modo, la cuestión se volvía más oscura y preferí creer que se trataba de una serie de casos independientes. Volví a casa y escribí varias cartas solicitando cosas diversas con tal de obtener una respuesta o bien preguntando por los motivos de su silencio a los que hubieran debido escribirme en estos días. Cuando las hubo despachado, me quedé más tranquilo y me pareció entonces imposible que las cartas no continuaran llegando. Pero era necesario esperar por lo menos dos días y pensé ocuparlos íntegramente para escapar de esa idea fija en ciertas investigaciones históricas que debí realizar desde hacía mucho tiempo sobre la imprevista desaparición de la famosa ciudad de Semifonte. Pasaron, también, mejor que los anteriores estos dos días, pero el tercero tampoco recibí nada. Y preso de una tristeza profunda, pensé en pedir consejo a uno de mis más queridos amigos, un estudiante de física que tocaba maravillosamente el violín. Fui inmediatamente a buscarlo. Me dijeron que estaba en casa y me hicieron pasar al estudio. Entró pocos momentos más tarde. Sin embargo, en lugar de estrecharme la mano, de sonreír y de preguntarme cómo me hallaba, se detuvo ante mí preguntándome ¿Con qué tengo el honor de hablar? La impresión que me causaron estas sencillas palabras fue terrible. En un segundo, todos los hechos precedentes volvieron a mi memoria y una sospecha espantosa atravesó mi mente. Pero fui lo suficientemente fuerte como para resistir todavía. Quise creer una vez más en una broma y dije, intentando sonreír, ¿Estás enloquecido esta mañana? ¿Por qué finges no conocerme? No te hagas el tonto y convídame enseguida con un cigarrillo. Mis palabras tuvieron un efecto opuesto al que yo esperaba. El rostro de mi amigo se volvió todavía más serio y vi instintivamente que ponía la mano en el bolsillo donde tenía habitualmente el revólver. ¿Le digo? Exclamó con voz enérgica. Le digo que no lo conozco y no comprendo sus palabras. Hágame el favor de decirme quién es usted y váyase. Ante tanta tranquilidad me puse como loco. Comencé a rogarle, a repetirle cien veces mi nombre, a recordarle mil cosas que vimos juntos a pedirle que me explicara que lo había hecho, por qué motivo deseaba aparentar que no me conocía y terminé por injuriarlo atrozmente ante la persistencia de sus negativas. Pero él se cansó pronto de la escena. —Usted debe estar borracho o loco —me dijo duramente. —No llamaré a la policía para no tener trastornos, pero mientras tanto usted se irá inmediatamente. Me empujó fuera de la habitación, aferrándose fuertemente un brazo y cerró la puerta dejándome fuera. Yo era más débil que él y por otra parte estaba confuso, abatido, entontecido y no supe siquiera resistirme. Me arrastré dolorosamente a casa. Apenas llegué a mi cuarto corrí ante el espejo para ver si mi cara había cambiado, si mi aspecto se había modificado de improviso. Me miré largamente, pero no logré descubrir una mínima variación. Me extendí sobre un diván con el único deseo de dormir y de sentirme aniquilado, pero no llegué siquiera a cerrar los ojos. Una idea fija se había apoderado íntegramente de mí. Yo debía haber cometido sin darme cuenta algún repugnante delito y nadie quería ya tener trato conmigo. Pero por más que pensaba no podía imaginarme cuál era ese delito. En ese entonces yo llevaba una vida perfectamente virtuosa. No jugaba, no tenía casi relaciones con mujeres, no pedía dinero a nadie. Mis únicos vicios eran el amor desmedido al café, a la filosofía india. Por lo que sabía, no había asesinado a nadie ni desvalijado ninguna casa. Sin embargo, algo debía haber ocurrido para que todos me huyeran, fingieran no conocerme o ni siquiera se atrevieran a escribirme. Esta sensación de un círculo de soledad que querían crear a mi alrededor me hizo estremecer. Estaba a punto de ser expulsado de la sociedad de los vivos. Querían abolirme con el silencio antes de mí socialmente un ser inexistente, un muerto. Pero yo quería ardientemente salir de esa incertidumbre dolorosa. Quería conocer la causa por la que todos deseaban suprimirme de sus vidas. Al anochecer, algo reanimado por algunas gotas de coñac, me dirigí al gran café donde muchos amigos míos se encontraban para discutir las habituales tonterías del día. Me encaminé derecho a la mesa ocupada ya por algunos de ellos. Todos me miraron un poco desconcertados y no me respondieron. Pero ahora yo me encontraba ya habituado a esa comedia y por tanto, no me turbé demasiado. Veo, les dije con voz tranquila y uniforme, veo que también ustedes actúan como los otros y aparentan no conocerme. Justamente he venido a verlos para que me digan la razón de esta extrañísima conducta. Debo haber cometido algo muy grave ya que hasta mis más viejos amigos me echan de su casa. Pero les declaro sinceramente que no conozco absolutamente las acusaciones que me hacen. Díganme ustedes qué es lo que hice. Es la última prueba de amistad que les pido. Sea lo que fuere, no vendré a importunarlos más con mi presencia ni con mi conversación. Antes de que hubiese terminado de hablar, me di cuenta de que la sorpresa de mis amigos había aumentado extraordinariamente. Uno de ellos comenzó a reír sin miramientos, otro, el más prudente, se levantó y se sentó a otra mesa. Yo esperaba la respuesta con tanta ansiedad que mi respiración se había vuelto agitada. uno de ellos finalmente me dijo a quemarropa. Disculpe, pero ¿quién es usted? No prosíganse lo ruego a Yadí con voz temblorosa. Dejen de fingir por un momento. Díganme en nombre del Señor qué les hice. ¿Por qué motivo me tratan así? Díganme. Pero no pude continuar. Todos estallaron en una sonora carcajada. No bien se calmaron, llamaron al camarero y se levantaron. Uno solo de ellos, un buen muchacho que tenía mucha simpatía por mí, se acercó y me dijo en voz baja ¿Quiere que lo acompañe a su casa? Acepté el ofrecimiento y salí con él. Creí que por lo menos lo había convencido para que me explicara algo pero todo fue inútil. Me hablaba con mucha condescendencia pero hasta el último momento no quiso confesarme que me conocía. Tenga la seguridad me repetía. Tenga la seguridad de que usted no ha cometido nada o por lo menos ninguno de nosotros sabe nada. Es una idea que se le ha metido en la cabeza pero se le pasará. Le aseguro que ni yo ni los demás lo conocemos y que no simulamos el preguntarle ¿Quién es usted? Traté de calmarse y si verdaderamente desea ser amigo mío vendré a verlo cuando quiera. Al llegar a casa me expresó sus buenos deseos y me aconsejó que durmiera. Subí a mi pequeño cuarto y me desvestí sin darme cuenta. No logré naturalmente dormir. Mi situación era tan horrible que aún no podía acostumbrarme a considerarla real. Sentirme completamente solo en el mundo abandonado de pronto por todos bajo el peso de una vergüenza desconocida o de una condena silenciosa es algo más pavoroso y misterioso que la muerte. Yo no existía más para los hombres. Estaba solo y maldito. Yo era el mismo pero todos los demás habían cambiado respecto a mí. Estaba solo pero no sobre una isla o una balsa como un Robinson o un náufrago con la esperanza de la salvación o la visión del regreso sino solo en medio de una gran ciudad solo en medio de una multitud solo en el centro de hombres que me rechazaban me negaban me expulsaban de sus vidas. Al llegar la mañana comencé a dormir pero comencé a soñar de tal manera que me desperté casi inmediatamente gritando y llorando horrorizado. No sé cómo tuve fuerzas para salir una vez más de casa. La ciudad era siempre la misma. Todo estaba como antes. Los hombres y las mujeres iban y venían y cada tanto como para contrariarme. Pasaban junto a mí personas que yo conocía y ninguna de ellas me miraba. Ninguna me sonreía. Ninguna me saludaba. Yo era como un extranjero o llegado al azar ese día. Todo lo que a mí se refería había desaparecido de las mentes. Yo no existía más en los otros sino sólo en mí mismo. Me parecía que mi misma alma había sido amputada y que me restaba sólo un pedacito un pequeño centro el cual podía todavía el nombre yo. Me parecía que todos los que pasaban me pedían razón de mi existencia. Me parecía que de todas partes surgían voces urgentes y sorprendidas que preguntaban ¿Quién es? ¿Quién es usted? Y la única variante residía en el pronombre en el usted o en el él. Pero todos los que pasaba me arrojaban a la cara la cruel pregunta. Entonces todas estas preguntas se fundieron como un coro. Se volvieron una sola y enorme pregunta que yo mismo me había hecho a mí mismo. ¿Quién eres? ¿Cuándo había tratado de responder a esta pregunta? ¿Cuándo se me había ocurrido confesarme a mí mismo quién era yo? Sabía mi nombre, mi edad, mi patria, mi estatura, conocía algo mi rostro, pero al menos todavía mi alma. Del futuro no sabía nada, del pasado no me quedaban más que pálidos bloques de recuerdos yucta puestos. Nunca había intentado descubrirme, conocer mi secreto, aseverar cuál era mi verdadero nombre, el nombre de mi raza y no el ficticio y ridículo que me impuso mi padre en la fuente bautismal. ¿Quién eres? Me pregunté finalmente y apenas sentí la gravedad y la grandeza de esta pregunta el resto desapareció. No recordé ni los insultos ni las carcajadas ni el abandono de los otros. Separado de ellos me enfrenté conmigo mismo y quiso olvidar todo lo que la costumbre y la opinión ajena habían hecho de mi alma. Había vivido hasta entonces de una cierta manera porque los otros me habían guiado o aconsejado porque se habían formado ciertas ideas sobre mí que me desagradaba desmentir porque me había encontrado en medio de hombres de quienes sin darme cuenta había imitado sus gustos y adoptado sus valores. Ahora ellos renegaban de mí y afirmaban no reconocerme mientras yo renegaba de lo que había en mí de ellos y no quería conocer como mío lo que ellos me habían impuesto y sin miedo me preguntaba a mí mismo ¿Quién eres? Todas las otras voces se habían callado solamente mi pregunta me llenaba el alma y durante muchos días viví como en un sueño buscando fatigosamente el hallazgo de una respuesta segura una noche mientras soñaba con una multitud de ciegos que caminaban por un prado cubierto de espesa hierba insensiblemente la respuesta surgió de improviso yo soy alguien para quien los otros no existen esta ceguera esta amnesia de los hombres hacia mí había sido un examen que de ninguna otra manera hubiera podido aprobar los hombres no me conocían más que yo no había sido suprimido había vuelto a encontrarme a mí mismo y ahora podía recomenzar mi vida y conocer a otros hombres ya sin temores por la mañana al despertarme me sentía feliz como un niño convaleciente una curiosa sorpresa me esperaba el cartero me entregó un gran envío de correspondencia en la que hallé lo que esperaba desde la primera mañana de silencio al anochecer en el café mis amigos me acogieron como de costumbre y no hicieron la más pequeña alusión al encuentro de pocas noches antes entre ellos estaba el estudiante de física que me había echado de su casa quien estuvo más expansivo conmigo que de costumbre pronto me cansé de su compañía y los abandoné afuera encontré otra gente que me saludaba como antes y me hablaba con su habitual cordialidad había reingresado en el mundo los hombres me aceptaban una vez más y sin embargo yo sentía una curiosa fatiga de su compañía tenía como la sensación de haber regresado de algún país lejano y de haber perdido el gusto de todo lo que veía jamás después de esa época he podido explicarme la razón de aquella pausa de mi vida en la cual apetecían de los demás como un pentecato forastero alguna vez pienso que en el tiempo debe haber desgarrones y que solamente yo he vivido en esos días como en un intervalo sin que los otros lo advirtieran pero porque parecían vivir como viven siempre y como viven todavía hoy esa zona de misterio esa interrupción negra que hay en mi vida tan común me ha perturbado siempre y me perturba todavía más escribiendo este relato incluso en este momento media hora después de la medianoche mientras escribo en mi cuarto en un silencio lleno de hálitos y de latidos me parece estar solo irremediablemente solo entre los hombres en medio del mundo un alma única en el centro del universo en efecto fin el espejo que huye un relato de Giovanni Papini una imposible mañana de invierno en una estación muy conocida un hombre que no conozco de sobre todo con dos violetas en el ojal quería demostrarme que los hombres son felices que la vida es grande que el mundo es hermoso yo lo escuchaba con interés sacudiendo cada momento la ceniza de mi cigarrillo que el viento consumía sin que nunca lo llevara a la boca lo escuchaba sonriendo y el hombre que no conozco se acaloraba cada vez más y del humor pasaba al sentimiento el entusiasmo y al delirio la fuga de sus palabras rápidas fluyentes firmes como si hubieran sido fundidas en ese instante acuñadas de nuevo en algún sitio hacia poco tiempo me llenaba de una ebriedad muy similar a la que provoca champán algo picante y saltarín un deseo de abrazar y de llorar de danzar de reír de improviso en cierto momento su voz me dijo medite señor medite en la grandeza del progreso que se desarrolla bajo nuestros ojos en el progreso que lleva a los hombres desde el pasado hasta el futuro desde lo que ya no es más hasta lo que todavía no es de lo que se recuerda a lo que se espera los salvajes no prevén el futuro no piensan en el porvenir no prevén ni proveen pero nosotros hombres civilizados hombres nuevos vivimos para el futuro y a merced del futuro nuestra vida entera se tiende hacia lo que debe venir está construida en previsión de lo que ocurrirá nuestros hombres consagran el presente al mañana siempre porque todo lo presente para mañana que pasará respetuosa y valerosamente este enorme progreso del espíritu profético es lo que hace desvanecer los peligros lo que pone en nuestras manos las fuerzas lo que hace descubrir nuevas posibilidades lo que nos devuelve y nos hace dueños de la tierra del mar y del cielo y de una cosa que vale más que todo eso oh señor de nosotros mismos pero en ese momento un tren expreso llegó a la estación su estruendo solemne en el cruce de las vías su breve silbato decidido irritado interrumpieron el discurso del hombre que no conozco cuando el tren se calmó y no se oyeron más que sordos bufidos de la locomotora y los viajeros escaparon el hombre quiso todavía continuar pero yo me anticipé señor le dije este tren que acaba de llegar no le ha sugerido nada que se relacione con nuestra circunstancia no ha entendido su respuesta quiere que se la repita yo humilde traductor ya que puedo traducir el idioma de los trenes y de muchas otras cosas hasta hace pocos minutos este tren corría una velocidad media de 80 kilómetros por hora pequeño mundo apiñado iluminado a través del campo solitario y nevininoso y he aquí que de pronto se detiene y los habitantes de esta pequeña ciudad en fuga han desaparecido y el maquinista se acerca a la frente con aire poco satisfecho las ruedas se han detenido perezosamente sobre los rieles y los vagones vacíos y oscuros añoran las charlas de los pasajeros y las valijas multicolores así termina una fuga cuando se viaja sobre rieles pero dejemos el tren y volvamos a los hombres en este momento se me ocurre algo absurdo y se lo digo a usted señor se lo digo a usted señor hombre y lo digo porque no hay aquí multitudes que puedan escucharme si estuvieran aquí todos los que yo deseo les diría imaginen humanos una cosa imposible absurda loca increíble y espantosa imaginen que todo el mundo se detuviese de improvisto en un instante dado y que todas las cosas permanecieran en el sitio en que estaban y que todos los hombres se volvieran inmóviles como estatuas en la actitud en que estaban en ese instante en la acción que se hallaban ejecutando si esto ocurriera y si a pesar de todo ello continuara y los hombres pudieran recordar y juzgar lo que hicieron y lo que estaban haciendo y pudieran examinar todo lo que realizaron desde su nacimiento y meditar en lo que deseaban realizar antes de morir imagínense cuanta desesperación ardería bajo el trágico silencio de ese mundo detenido de improviso no sé si tendrán el valor de escuchar lo horrible que sería esfuércense por unos instantes en ver a todos esos hombres inmovilizados mientras se hallaban dedicados a su tarea anhelantes detrás de sus sueños investigados por sus sucias pasiones rudamente empujados por sus deseos veanlos esparcidos por el mundo como suspendidos por una catástrofe que los transmutará en fantoches pensantes en estatuas desesperadas véanlos en las más repugnantes posiciones o en las más ridículas en las más cansadoras y en las más estúpidas he aquí al hombre sorprendido en medio de un pesado sueño con la boca semiabierta como un cadáver borracho al hombre en el acto amoroso extendido como una bestiaja de antes sobre la mujer de párpados cerrados al hombre que robaba en las tinieblas con falsa mirada y la lámpara que nunca más se apagará al juez vestido de negro que dispensa el infierno y la sangre desde su alto al miserable que se arrastra por el fango de la ciudad buscando un hueso y una moneda a la mujer que sonríe lascivamente con su rostro empolvado en postura insinuante al mercader de manos huesudas que gesticula para lograr diez centavos más al campesino afanado con la aguijalda en la mano tendida hacia los inmóviles bueyes al elegante orador detenido en medio de una sonrisa y de un cumplido al soldado que se hallaba con la bayoneta calada ante una puerta cerrada y al homicida que preparaba sus venenos en una boardilla y al obrero soñoliento curvado sobre las enormes máquinas grasientas inmóviles y siniestras y al científico que no puede separar el ojo cansado del microscopio donde han interrumpido su danza los monstruos invisibles imaginen ahora si sus ánimos resisten pensamientos de todos estos hombres condenados en un mismo instante ante la conciencia de su muerte ¿creen ustedes que habrá un solo hombre uno solo ¿entienden? ¿uno solo que en este contento y satisfecho de ese momento en que el destino lo ha vuelto inmóvil? ¿creen que para uno solo de estos hombres sería ese el momento de Fausto el momento hermoso que querríamos detener fijar y conservar para la eternidad? ¿ustedes no creen realmente esto? ¿no pueden creerlo? el señor hombre usted aquí presente delante de mí ha dicho una gran y tremenda verdad los hombres piensan en el futuro viven para el futuro consagran perpetuamente sus días actuales a los mañanas venideros todo hombre no vive más que para aquello que prevé aguarda y espera toda su vida está hecha de manera que cada instante tiene valor para él solamente en cuanto a él sabe que ese instante prepara un instante sucesivo cada hora una hora que vendrá cada día un día que seguirá toda su vida está hecha de sueños de ideales de proyectos de expectativas todo su presente está hecho de pensamientos en torno a su futuro todo lo que es lo que está presente nos parece oscuro mezquino insuficiente inferior y nosotros nos consolamos solamente pensando que todo ese presente no es sino un prólogo un largo y aburrido prólogo a la hermosa novela del porvenir todos los hombres lo sepan o no viven gracias a esta fe si de pronto se les dijese que dentro de una hora todos morirán todo lo que hacen y lo que hicieron no tendrá para ellos ningún placer ni sabor ni valor algunos sin el espejo del futuro la realidad actual parecería torpe sucia insignificante sin el mañana que permite esperar los desquites las victorias las ascensiones las promociones y los aumentos las conquistas y los olvidos los hombres no consentirían más en seguir viviendo sin el lejano perfune del mañana no querrían comer el negro pan de hoy piensen pues en estos hombres detenidos de pronto que no pueden actuar más pero que todavía piensan imaginen a estos hombres prisioneros de un eterno hoy sin la liberación de la conciencia que pensarán estos hombres que dolor atroz debe roer sus vísceras y amputar sus nervios inmóviles en sus posiciones vergonzosas y delictivas tristes e idiotas sin posibilidades de esperanza sin luz de sueños sin dulzura de proyectos con las alas tronchadas las piernas atadas las manos encadenadas como una enorme multitud de prisioneros al estilo de Miguel Ángel reducidos a las ataduras de sus vidas mezquinas melancólicas repugnantes ataduras de esa vida que soportan solamente con la esperanza y la expectativa de vidas más bellas y más grandes ellos esos condenados a la perpetua inacción reconocerán con infinita rabia la absurda estupidez de su vida anterior pensarán que todo el presente era sacrificado por ellos en pos de un futuro que a su vez se volvería presente y sería sacrificado a su vez por otro futuro y así hasta el último presente hasta la muerte todo el valor de hoy estaba en el mañana y el mañana valía solamente por otro mañana y así llegaba el último hoy el hoy definitivo y así la vida entera habría transcurrido para preparar de día en día de hora de hora en hora de momento en momento lo que no llega nunca y ellos descubrirán esta tremenda cosa que el futuro no existe como futuro que el futuro no es más que una creación y una parte del presente y que soportar la vida inquieta la vida triste la vida doliente por ese futuro que de día en día huye y se aleja es la más dolorosa necesidad de esta estúpida vida humanos nosotros perdemos la vida por la muerte consumimos lo real por lo imaginario valoramos los días solo porque nos conducen a días que no tendrán otro valor que el de traernos otros días idénticos a ellos humanos toda la vida es un fraude atroz que ustedes mismos traman para el daño propio y solamente los demonios pueden reír de la carrera de ustedes hacia el espejo que huye un nuevo expreso pitando y tonando entró en la estación y una vez más los viajeros huyeron y el maquinista se enjugó la frente de con aire poco satisfecho el hombre que no conozco estaba siempre ante mí de sobre todo con dos violetas en el ojal antes lo hubiese olvidado del todo he aquí le dije mis ideas sobre el progreso sobre el porvenir y sobre la vida ciertamente usted no está de acuerdo conmigo pero yo estoy de acuerdo con alguien por ejemplo con la niebla que a menudo intenta cubrir el mundo y esconder el hombre al hombre la miseria al desprecio la fealdad a la melancolía y yo amo muchísimo señor hombre los trenes que se detienen tras las inútiles fugas y la niebla que vela lo que se puede destruir el hombre que no conozco se había vuelto nervioso y todo su entusiasmo había desaparecido como un hilo de humo en vez de responder se quitó del ojal una de sus violetas y me la ofreció yo la tomé con una inclinación la acerqué a la nariz y su leve perfume me gustó fin que no conozco